Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTA F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la versión 2021 de las 24 horas Telemans. Bueno, como sabemos, tanto el argentino Pechito López como el japonés Kamui Kobayashi y el inglés McConway le dan al equipo Toyota su primera victoria en la era Hypercar. Y bueno, como sabemos, Antonio García también logró un meritorio segundo lugar en la categoría GTE Pro y además Robert Kubica, ex Fórmula 1, perdió el triunfo en el MP2 en el último giro. Y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, estuvieron cuatro años buscándolo y por fin lo han logrado porque el inglés McConway, el japonés Kamui Kobayashi y el mexicano José María Pechito López son los campeones de Le Mans en este 2021. Como sabemos, el GR-010, número 7 pilotado por estos mencionados corredores, son los primeros campeones de la era Hypercar en una versión que resultó algo más arodina que en otras, sobre todo teniendo en cuenta lo incierto de su pronóstico a priori. Toyota se encargó de enterrar toda la esperanza del resto. La marca nipona es también el rey de Le Mans con los LM Hypercars. Luego de lograr un doblete en esta edición número 89 de las 24 horas de Le Mans y alarga su racha victoriosa a cuatro ediciones consecutivas, no tuvo rival, ni siquiera la fiabilidad que parecía más enemigo que los rivales franceses de Alpine y los americanos de Glickenhaus. Bueno, eso sí, nos fue una victoria bastante cómoda como parece a simple vista, porque la escudería japonesa tuvo problemas con el flujo de combustible que le impedía hacer los turnos completos, especialmente en las últimas seis horas y en los dos vehículos, afortunadamente para ellos, desde antes del amanecer pudieron ralentizar el ritmo con la ventaja amasada y evitar un desgaste mecánico mayor que podría haber sido esperables en un vehículo tan nuevo como es el GR-010. Luego de tres años bastante torcidos, esta vez el Toyota número 6 apenas tuvo incidencia importante durante la prueba, salvo dos pinchazos al principio y una ligera salida de pistas de Kazuki Nakajima en Indianapolis, y por el contrario el número 8 sufrió peripecias de todo tipo desde la primera curva cuando fue embestido por el Glickenhaus de Oliver Pla en una difícil salida en pavimento mojado, por suerte para él, igual que sucediera en el mismo relevo con otro golpe con el MP2, en esta ocasión la responsabilidad fue del suizo Sebastián Bohemi, que no tuvo ni siquiera que pasar por los garages, también pudo solucionar un amago de parada temprano o por la mañana, precisamente cuando comenzaron los problemas con su combustible. Alpine sale de Le Mans con un podio sufrido, muchos tuvieron muchos incidentes durante la tarde-noche y le tocó apretar en las últimas horas de oscuridad y el amanecer, ahora la gran incógnita con los del equipo francés es ver si van a repetir para el año siguiente la máxima categoría de Glickenhaus, logra terminar con sus dos vehículos adelante, eso sí, por delante de todos los MP2, lo cual puede considerarse también un éxito. Los españoles fueron protagonistas en GT Pro, aunque por desgracia se queda con la miel en los labios, Antonio García, Jordan Taylor y Nick Katzvarg estuvieron todo el tiempo en la pomada por el triunfo y de hecho se quedaron a menos de un minuto del Ferrari número 51 de Galado con Delogar y Alessandro Perluidi, y quiero decir el británico también James Galado. Bueno, hasta la mitad de la noche la carrera fue una lucha a tres con el segundo Ferrari del otro español Miguel Molina, involucrado de lleno, sin embargo los problemas en la suspensión terminaron con sus opciones incluso de podio antes del amanecer. García se situó al vehículo de los puestos de cabeza a la complicadísima salida con mucha agua dentro de la pista, luego se marcó un triple steam por la noche pero cometió un error en una de las paradas que le costó 10 segundos penalización poco después de la medianoche, pero el coche número 63 se mantuvo siempre a tiro, Corvette lo intentó todo hasta el final presionando al número 51 hasta la exenuación en busca de un error o una señal de debilidad del vehículo italiano, merecido ganador por lo demostrado durante toda la semana que nos llegó. Bueno, la carrera fue más movida en la competidísima categoría del MP2, el ilustre piloto polaco ex Fórmula 1 Robert Kubica sufrió la crueldad de lo que esta icónica carrera en su primera participación iba a sumar su primer triunfo, pero en la última vuelta su máquina se quedó parada en la pista, increíble pero cierto. El Top Rings con el WRT número 31 le pasó mientras todos asistían atónitos al drama del piloto polaco, al caer la noche ya había muchos favoritos fuera de juego, entre ellos el primer dominador de la prueba, el de Jota de Da Costa, Anthony Davidson y González, que se fue a la Pusolana y luego tuvo problemas mecánicos. Los dos United que se chocaron entre ellos, incluso el número uno de Tatiana Calderón, Sofía Florsch y Beitzke Wieser, acababa por anticipado luego de sufrir un peligroso accidente en el que fueron arrolladas por otro vehículo, también cayó el número 25 Roberto Meri, que se estrelló Andrade a medianoche. Bueno, los dos coches CRWRT dominaban la prueba al inicio de la noche y así fue hasta el final, aunque en las últimas horas hubo un relevo frente de la competencia con De Letrasse y Kubica, ya superando a Robin Fricks, Hasfunk y Milesi, que habían encabezado las operaciones durante gran parte del tiempo, pero al final estos fueron los triunfadores. Completa la nómina de ganadores de este año en GTEAM, el Ferrari del equipo AF Course, Nicolás Nielsen, Alesio Rovera y François Perrodo. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chau.